Sorte el clave Mis dedos por ver que estás junto a mí, nada más Soy el que piensa, inventa, no da Donde mis ojos se griten tu piel Donde tu boca es el mar y yo con mi ser naufragarás Voy a sentar tramos de luz, trate tu corazón Voy a romper oscuridad Enseñaré hoy el sol para sentir Libertad nuestra región para armar nuestro lugar Y pintaré el amanecer, la sombra florística Tendrá el río de seguida, sin dudar mi corazón Cuando tus ojos se alejan de mí Siento el vacío entero a partir Nada es tan lejos que andar sin ti Ay, vení sin estar Voy a sentar tramos de luz, trate tu corazón Voy a romper oscuridad Yo soy Luis el alope Voy a romper oscuridad Yo soy